El tema es más o menos claro, aunque para explicarlo tenemos que dar algunos detalles. El amparo que plantearon los legisladores se tramitó ante la Corte de Justicia de Catamarca porque nuestra legislación prevé que cuando se cuestiona algún acto del Poder Ejecutivo, la Corte interviene en forma directa. Al intervenir en forma directa la Corte tenemos una sola instancia, es decir, no tenemos instancia revisora. Únicamente la Corte de Justicia Provincial es la que resuelve. Ante eso nos queda solamente lo que se conoce en la jerga tribunalicia como el remedio federal. Es decir, el recurso extraordinario, nosotros lo hemos planteado a este recurso que es el que pretende llegar a la Corte de Justicia de la Nación para que revea el fallo que entendemos es arbitrario y llega en algunos supuestos a la tipificación del absurdo. Fundamentalmente cuando se desconoce el aumento que la Nación, a ver, para que entendamos bien, la empresa de energía Catamarca es simplemente una distribuidora, es decir, compra la energía y la distribuyen los hogares. A partir de eso hay un costo, que es el costo de compra, que es el costo que está establecido por el mercado eléctrico mayorista. Nosotros acá a Mesa le estamos pagando una suma de dinero que no la podemos trasladar al usuario y por lo tanto se torna inviable el servicio y es imposible que la empresa se mantenga y es imposible que se pueda brindar el servicio. Eso nosotros requerimos que sea modificado, que sea modificado porque es la única forma de que, trasladando los precios como lo establece la ley nacional y la ley provincial de energía, cada vez que haya un aumento nacional, es decir, que la Secretaría de Energía de la Nación establezca un aumento en el costo de la energía, este será trasladado en forma directa a la tarifa. Se había cuestionado por parte de los legisladores de la oposición que no se había realizado la audiencia pública correspondiente y según ellos es esto lo que ha tomado la Corte como veraz y por eso ha dictado esta sentencia. Estamos ante una situación extraordinaria, nos aumentaron de un día para el otro, no se ha declarado la emergencia eléctrica, declaró el Estado Nacional la emergencia eléctrica y por otro lado uno de los tres votos, el del doctor Chipitelli, que entendemos como un voto más serio y más ajustado a la realidad del caso en particular o la realidad en particular que se dio en la Argentina entre el 10 de diciembre y el momento del aumento o el momento del planteo que se hizo, lo entendemos mucho más ajustado a la realidad y ese fallo es el que entiende de que hay que hacer una audiencia pública, pero no era indispensable la audiencia pública para hacer ese traslado que nosotros ineludiblemente debemos hacerlo. Si tenemos que ejemplificar con la realidad, no es un ejemplo teórico, estamos hablando de la realidad, se pagaron 14 millones de pesos en noviembre, algo así como 17 millones de pesos en diciembre y 44 o 45 millones de pesos en enero, ese fue el costo que estableció el mercado eléctrico mayorista, es decir, el costo que estableció la Secretaría de Energía. Doctor, ¿cuáles son los plazos legales o jurídicos una vez presentado este recurso ante la Corte de Justicia de Nación? Bueno, en principio tenemos que la Corte tiene que decretar el primer decreto, a partir de allí se corre traslado, va al procurador para que termine la admisibilidad formal, es decir, si está conformado el escrito de acuerdo a la normativa que establece tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte de la Provincia, porque hay que presentar alguna, es decir, tiene ciertos requisitos especiales. A partir de ahí, una vez que se ha determinado si es procedente o no procedente formalmente, si es improcedente formalmente se lo rechaza en forma directa, si es procedente formalmente pasa a resolver en definitiva para determinar si lo van a elevar o no lo van a elevar a la Corte de la Nación. Una vez que lo elevan a la Corte de la Nación, la Corte de la Nación le tendrá que dar trámite y bueno, los plazos de la Corte de la Nación son diferentes. ¿Puede jugar en contra de la provincia que el ENRE ya haya dispuesto que se tiene que devolver lo cobrado de más en el VAT? No, no creo que juegue en contra de la provincia, yo creo que el ENRE tiene una función que cumplir y tiene que establecerla. El ENRE está condenado también y el ENRE tiene que dar una respuesta a la población, el ENRE está conformado a los fines de la defensa de los usuarios y a los fines de la regulación tarifaria, entonces tiene que dar una respuesta a la sentencia. Decidió el ENRE no apelarla y por lo tanto no creo que una cosa tenga incidencia en la otra. Usted ha dicho que este fallo de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca es arbitrario y absurdo, ¿por qué cree esto? ¿Tiene que ver también con estos cuestionamientos que se le realizan a la Corte de pertenecer a la oposición? Yo espero que no pertenezca a la oposición realmente, pero la Corte no ha tomado en cuenta de que nos han aumentado el costo de la energía y no ha tomado en cuenta la disposición de una ley nacional. En definitiva, la Corte dejó sin efecto, sin tener la facultad, la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que fija un nuevo precio y falló fuera de lo que reclamaron los diputados. Los diputados manifestaron claramente que no se oponían al aumento, es decir, al traslado del aumento de la tarifa de Nación a Provincia, que se oponían al VAD. El VAD es el valor agregado de distribución, es decir, el porcentaje muy menor, estamos hablando que en una factura más o menos común, entre 15 y 20 pesos. Entonces, eso está destinado al funcionamiento de la empresa. Podría haberlo cuestionado o no, pero eso no hace al centro de la cuestión. Al centro de la cuestión hace, como le dije, de que en su momento pagábamos, el año pasado, con subsidio nacional, estábamos pagando 14 a 15 millones de pesos y hoy pagamos 45. ¿Cómo hacemos para ser que lo pagamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!